Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El papel clave de Brasil en la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Brasil participa como mediador en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y recursos naturales, las preocupaciones del mandatario brasileño abarcan desde presencia militar extranjera hasta una invasión en la Amazonía. No olvides dejar un comentario en este video y un muy gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno brasileño de Luis Inacio Lula da Silva se movilizó militarmente e intensificó sus contactos diplomáticos para mediar en la disputa por la región del Esequibo, que opone a sus vecinas Venezuela y Guyana. Un alto asesor de Lula participará el jueves en la reunión de los mandatarios. Estas son las claves sobre las preocupaciones y el papel del gigante brasileño sobre el diferento del Esequibo, una zona administrada por Guyana, rica en petróleo y con presencia de multinacionales, como la estadounidense ExxonMobil. Refuerzo militar en la frontera. El mayor país sudamericano comparte casi 800 kilómetros de frontera con el Esequibo, principalmente en el estado amazónico de Roraima. En esa región, Dimitrofe, hay seis municipios brasileños donde viven alrededor de 140.000 personas, entre ellas unos 40.000 indígenas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Como lo ven en el título, pues bueno, el régimen de Nicolás Maduro pretende emplear un plan que, si a la vez pudiera ser un plan maestro, también es un plan oscuro que podríamos decir es difícil que lo lleven a cabo, pero no imposible y es por esto que debemos adelantarnos a los acontecimientos e ir un paso adelante. El régimen de Nicolás Maduro no va a descansar para tratar de evitar, en primera instancia, la ruta electoral y si no puede desviar la ruta electoral, por lo menos sacar del juego a quien represente realmente una amenaza para ellos. Vamos a comenzar con un audio que ha estado circulando por las redes sociales y que si bien es cierto no se ha confirmado que esto sea real, podría ser un plan que podrían ejecutar. Sabemos que del régimen de Nicolás Maduro se puede esperar cualquier cosa, mucho más cuando se juega con la esperanza de alguien que está privado de libertad. Con este plan podrían estar matando dos pájaros de un solo tiro, pero sin más preámbulos, vámonos con el primer audio. Saludos a todos los que se vienen conectando en este momento. Hola Francisco, ¿cómo estás hermanito? Un abrazo. ¿Qué tal? Mira, yo creo que esta es una noticia que hay que ponerla a rodar rápida y mucho. Resulta que hay unos carayitos, unos militares presos desde hace tiempo porque los estaban acusando de intentos de golpes de Estado en diferentes épocas. Entonces los carayitos le están ofreciendo dinero, le están ofreciendo soltarlos, mandarlos al exterior y darle dinero, pero no dinero, cuatro puyas, no, miles de dólares, y soltarlos y mandarlos al exterior. Pero con tal que digan que María Corina ha sido la jefa de ellos en todos los intentos de golpe. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, inhabilitarla, ponerla a presa y abrirle un juicio y inhabilitarla. Entonces, estaína hay que regalo, mi hermano, hay que regalo, pero lo máximo que se pueda para que el gobierno nacional sepa, no jodas, que la gente está clara con lo que ellos están tratando de hacer. Exactamente. Para que el régimen esté claro de que nosotros estamos claros de qué es lo que probablemente pretenden hacer. Lo que ya les decía, una, jugar con la esperanza de estos militares, que si bien es cierto están presos de manera injusta, también es cierto que la parte política poco ha podido hacer por liberarlos, por sacarlos de la prisión. Entonces, cuando yo digo que matarían dos pájaros de un solo tiro, es porque con esto sacarían del juego a María Corina Machado de inhabilitarla ya de una manera legal, entre comillas, porque sabemos que la inhabilitación que pesa sobre ella es por algo político, por una persecución política, pero no es una inhabilitación jurídica, no es una inhabilitación legal o constitucional. Ahora, si esto lo unen con esta narrativa falsa del régimen, de que María Corina Machado pidió invasión, que ha llamado a golpes de Estado, etcétera, etcétera, entonces podrían realmente llevar a cabo este plan. Otra cosa, muchos militares podrían aceptar, por lo que ya estoy diciendo, la parte política es poco lo que ha podido hacer, y hemos visto que después de este acuerdo de Barbados, quienes fueron liberados fueron políticos presos, pero no presos políticos. ¿A qué me refiero con esto? Que no han sido liberados militares. Con esto el régimen de Nicolás Maduro también enviaría un mensaje a los Estados Unidos de, estamos respetando el acuerdo de Barbados, no estamos solamente liberando políticos, sino también militares que en algún momento atentaron contra nuestro gobierno. Entonces, estarían, vuelvo y repito, matando dos pájaros de un solo tiro. Por allí también entonces anda ahora, que podría esto estar ligado a este plan, de que presuntamente ahora van a dictar una nueva directiva de una nueva 20 Venezuela, de un ala disidente del partido de María Corina Machado. Esto, realmente, este segundo punto, a mí, al contrario de preocuparme, más bien me causa risa, pero podría estar ligado con esto primero que acabamos de mostrar. ¿Por qué me causa risa? Porque quien lo está llevando a cabo, quien está llevando a cabo esta campaña, es nada más y nada menos que la niña Rata, Luis Ratti, que no ha hecho más que pasar pena. Pero, veamos qué es lo que dicen los titulares. Luis Ratti asegura que anunciarán nueva directiva del partido 20 Venezuela. Ellos mismos llevarán esta propuesta. Vamos a ver cuál es el magnífico diseño, ¿no? Vamos primero... Miren, esto no. Primero esto. Vamos a leer primero la reacción para que podamos entender el contexto. 20 Venezuela será intervenido a nivel gubernamental, según Luis Ratti. El dirigente chavista Luis Ratti anunció en su cuenta de Twitter, ahora Red X, que este martes será revelada la nueva directiva del partido formado por una supuesta ala disidente de María Corina Machado. Ratti detalló que la iniciativa será presentada ante la Alta Comisión Nacional nombrada para la defensa del Esequibo, instalada por la vicepresidente Delcy Rodríguez este lunes. Ahora, yo hago una primera pregunta. ¿Y qué tiene que ver una Alta Comisión para la Defensa del Esequibo con un partido político? Y es que acaso que esta Alta Comisión de la falsa defensa del Esequibo, acaso que es Tribunal Supremo de Justicia. Algo totalmente ilógico. Pero sigamos leyendo la otra parte. El partido ya no se llamará 20 Venezuela, sino nueva 20 Venezuela, conformado por ciudadanos que rechazan las recientes medidas de Machado, en donde supuestamente se niega a participar en la vía electoral para aspirar a la presidencia de la República, explica Luis Ratti. A la par, el nuevo partido ya cuenta con propia cuenta de Twitter. En la misma se asegura que no cuentan con candidato presidencial hasta la fecha. Fíjense el tamaño ridículo que está haciendo Luis Ratti. Miren el superdiseño. Es que no tienen ni siquiera mentalidad. Este es el superdiseño. Ellos hicieron un capture, una captura de pantalla del logotipo real de 20 Venezuela y lo que hicieron fue colocarle el nueva y una B distinta por encima. Un azul. Miren lo que dice el tweet. En nombre de nuestra organización le decimos al país que hasta tanto no hayamos presentado la nueva dirección nacional de la nueva 20 Venezuela. Nuestro partido no tiene, lo colocan en mayúsculas, candidato presidencial oficial. La ciudadana María Corina Machado no es candidata por estar inhabilitada. Y esto no es más que unas palabras escritas por el mismo Luis Ratti en una cuenta creada por el mismo Luis Ratti. Ahora, ¿por qué digo que esto podría estar ligado con el primer punto? Porque si lograsen sacar del juego a María Corina Machado con este plan que quieren implementar probablemente con estos militares que culpen a María Corina Machado de algo que no hizo entonces sacarían una nueva 20 Venezuela supuestamente y por eso nosotros adelantamos que esto lo está creando el mismo Luis Ratti para que la gente esté clara. Aparte de esto, dejarían un solo candidato como supuesto candidato de fuerza de oposición que sería Benjamín Roseo, pero esto lo vamos a ver en el próximo punto. Bueno, ya después que vimos este gran diseño de Luis Ratti veamos cuántas personas siguen a esta página. Solamente la siguen 36 personas. Además, quiero destacar que esta portada parece que la hizo la misma gente del Evangelio Cambia. Es el mismo diseño. Por eso les digo, no tiene ni siquiera un poquito de iniciativa. Pero fíjense lo que dice, Reestructuración Nacional Nueva 20 Venezuela. Cuenta oficial. Están siguiendo a 403 personas y solamente lo siguen 36. Esto, como ya les decía, más que preocuparme, me da risa, pero puede estar ligado al primer punto. ¿Por qué digo que esto dejaría como candidato único de supuesta fuerza de la oposición al Conde del Guacharo? Precisamente porque han comenzado a surgir también nuevas imágenes del Conde del Guacharo o Benjamín Roseo reunido con el grupo político que lo acompaña y principalmente con ese gordito que ven allí, que es el jefe de campaña de Benjamín Roseo Barreto. Juan Barreto. Ustedes recuerdan que en algún momento yo apoyé la causa de Benjamín Roseo. Cuando se sale de las primarias, yo dije, yo aquí no voy más con este señor. Y después se comenzó a regar el rumor de que el jefe de campaña iba a ser Juan Barreto y después se confirmó, y aquí estamos viendo la reconfirmación de que el jefe de campaña de Benjamín Roseo es Juan Barreto. Ya nosotros le habíamos confirmado hace bastantes meses. Esto no fue una reunión súper privada, como han querido venderla, porque ahí está la foto. Totalmente, ellos han estado conscientes de que se iba a tomar esa foto y acá vemos la confirmación. Bueno, vamos a tomarnos una foto grupal. Allí, al final, atrás, casi que escondido, pero obviamente no lo pueden tapar, está Juan Barreto y el equipo que estaba sentado en esta mesa. ¿Por qué decimos que quieren dejar a Benjamín Roseo como candidato a la oposición? Porque es el único que no representa una amenaza, pero todavía mueve, muy pequeño, pero mueve cierto grupo de personas. Entre esos está este muchacho que crea contenido para TikTok, que se llama, el nombre del TikTok creo que es Kilómetro, que dice, el mío es el candidato, ese mismo. Bueno, él sigue haciéndole campaña a Benjamín Roseo. Este Kilómetro que, vamos a decirlo, está totalmente en contra, él, del régimen de Nicolás Maduro, pero está, desde mi perspectiva, apoyando a una candidatura no favorable a Venezuela. ¿Por qué el mismo Diosdado Cabello ha defendido a Benjamín Roseo? De hecho, acá podemos ver que Diosdado, mira lo que decía, según Diosdado Cabello, el candidato opositor más serio es el Conde del Guacho. Ahora, si nosotros unimos el primer punto que nosotros presentamos con el segundo de crear una nueva venta en Venezuela, y ahora el tercero de dejar un candidato de fuerza de la oposición, como Benjamín Roseo, pues estaríamos entrando en el juego que el régimen quiere. O sea, aquí estamos planteando el escenario que realmente el régimen quiere llevar para el año 2024, si no logra salirse de la ruta electoral. Sacar a María Corina Machado, sacar un supuesto nuevo partido político con el nombre muy parecido al de 20 de Venezuela, con una supuesta a la disidente del equipo de María Corina Machado. Esto quisiera decir que llevan parte de la línea política de María Corina Machado, pero que discrepan de algunas cosas y dejarían a un candidato como lo es Benjamín Roseo. Si bien es cierto que muchos venezolanos actualmente analizan la política de manera más madura que lo hacían anteriormente, también es cierto que todavía siguen existiendo fanáticos en Venezuela. Además, que Diosdado Cabello fue el único que defendió a Benjamín Roseo cuando Benjamín decide salirse de las primarias. ¿Desde cuándo Diosdado Cabello defiende la postura de un opositor? O sea, para que no lo critiquen. Y acá tenemos la redacción de aquel entonces. Diosdado Cabello... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.